Bueno, quiero agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para participar de todo lo que pasa a este campeonísimo llamado Amado Jador. Amado, buen día. Buen día, José. Hugo. Hugo, perdón. Amado. Viajando. Habrás pensado en algún José al que le ganaste jugando al casil, ¿no? Alguna vez. Porque lo tuyo realmente es admirable. En cuanto a la vigencia, ¿no? Porque, ¿podemos decir cuántos años tenés? Bueno, el 27 de agosto cumplí 77. 77 años. Sí. Y seguís jugando. Sigo jugando y estoy en la categoría, digamos, de los másteres, que ya llevo varios años, porque yo he sido campeón argentino a cinco oportunidades, tres veces campeón sudamericano, subcampeón del mundo, y debo ser uno de los campeones internacionales varias veces. Debo ser uno de los pocos santafesinos que quedamos vigentes todavía. Vos sabés que estaba pensando, y hay una foto por allí que es todo un testimonio, ¿no? Sí. Del año 67 es la fotografía que has traído. Una foto del 67 en donde a vos te están dando una medalla. Me dan la medalla de oro al mejor deportista del año y no se la dan a Monzón. Ahí está Monzón, Brusa y Marcial Franco. A ver si podemos ver la foto, chicos, de esa oportunidad cuando... Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Entonces... ¿Dónde dice esa foto? Esta foto es en Ustedí, calle Junín y Belgrano. En el año 1967 nos hicieron una comida para entregar la medalla de oro al mejor deportista del año y la íbamos a dirimir entre Monzón y yo. Y alguien decía que había que dársela a Monzón. Y entonces el señor Roberto Osuna y Raúl Usín, que eran dos periodistas, yo diría sin desmerecer a nadie de mucha mergadura en su momento, dijeron no, Monzón no, la medalla de oro se la lleva el señor Jador porque Monzón es campeón argentino que termina de ganarle a un tal Fernández y Jador es campeón sudamericano y campeón argentino. Entonces no hay ninguna duda. Después vino todo lo que vino de Monzón. Eso hizo al mar. Y en ese momento el negro empezó a zapatear un poquito. Así es. Porque no sé, porque ese gran fija que se le iban a dar. Claro. Y se levantó a Mica Grusa y me dice, Jador, la medalla de oro está muy bien merecida y yo lo felicito. Mirá, estoy seguro que si Amilcar nos está viendo se deba acordar. No, con seguridad don. Con seguridad don. Porque está también en cuanto a su lucidez, ¿no? Sí, señor, somos muy amigos. Amado, ¿y cómo fue aquel comienzo tuyo? Bueno. ¿Cuántos años tenías cuando empezás a jugar? El comienzo mío fue prematuro, digamos, porque yo tendría 10, 12 años y en aquella época que ahí tengo agendado, había más de 110 cafés con billar en la ciudad de Santa Fe. Claro, era otra Santa Fe. Entonces era un romanticismo del billar, donde la gente era un culto ir al café a jugar un partidito al billar, tomarse un cafecito. Era un desahogo para la gente y iba a mucha concurrencia. Y entonces en ese interín andaba en los bares, porque mi padre tenía una agencia de lotería, y yo salía con los billetitos y entonces había jugado la gente y yo me arrimaba y me veía como jugaba. Y teniendo 13 años agarré el taco para jugar y los japoneses de la plaza de España, como los menores no podían jugar nada, me corrían. Y yo volví a insistir. Me gustaba, tenía pasión. Y a los 17 años ya le ganaba todo en Santa Fe. Yo fui campeón de Santa Fe, sino 19 años seguidos. Claro. Y bueno, incursioné en una zona Santa Fe, donde estaban los grandes, en el año 1956. Y debutando la gané, y fui al campeonato argentino, y debutando salí tercero, después salí cuarto, y eso fue en el 56. Y en el 60 me consagro campeón argentino por primera vez. Y después 61, 64, 65, 67, etc. ¿Y en qué momento llega la posibilidad de jugar un mundial? El mundial llega a la posibilidad de jugar el primer campeonato mundial en el año 1964, que yo soy campeón argentino, y tengo que viajar a Italia. Ajá. Entonces, ya tenía, digamos, el pasaje para ir. Y un 20 días antes, o 15 días antes, llega un mensaje, digamos un telegrama, donde se suspende el viaje porque en Florencia, en el año 1964, hubo un maremoto. Entonces, se postergó. Y me quedé sin el viaje a Italia. Y al año siguiente, deciden hacer el campeonato argentino, el campeonato mundial de la ciudad de Santa Fe. Por intermedio, señor Paglié, Aldo Tecio, que era el gobernador. Y entonces... Bueno, y teniendo en cuenta tu figura, ¿no? Claro, lo hacen precisamente para que lo... Pues ellos pensaban que lo hacen para que lo ganara yo. Y acá viene el asunto. En ese interín, el señor Tecio donó un millón de pesos para llevar a cabo el campeonato mundial que iban a participar por el continente europeo de Italia, y por el continente americano, Uruguay y Argentina. Y bueno, y previo a eso, el señor Normando Boaglio, que ustedes recuerdan que tenía... Usted ha sido un apellido muy santafesino. Sí, señor, que tenía una casa de no sé qué en el centro. Artefacto del hogar. Me pide viajar con él a Rosario porque el señor Tecio atendía en la jefatura de Rosario. Y yo no quería ir, porque quería conocerme personalmente. Y le van a entregar el cheque por el millón de pesos. Y yo no quería ir, entonces me obligan a ir. Acá viene el asunto. Y tengo un accidente desgraciado. Al estacionar el auto, señor Boaglio, yo bajo negligentemente de la parte de la calle, al abrir la puerta, un chico con una moto, una motoneta, rosa la puerta y golpea la puerta. Y la moto, la motoneta, queda a la par de un camión Escañababi, con tan mala suerte que rebala y queda bajo la rueda y lo mata, el camión. Y al mes siguiente es ese mundial. Yo no lo quería jugar. Yo no lo quería jugar. Estaba anímicamente mal. Tuve un trauma como de 10 años para sacármelo. Y entonces me obligan a jugar. Y ahí gana el señor Manuel Horacio Gómez, al cual le tengo un afecto muy grande. ¿Y vos sos subcampeón ahí? No, no fui subcampeón. Ahí tuve una actuación muy magra, porque eran 10 jugadores y arriba salí séptimo. Y al año siguiente salí subcampeón del mundo. Amado...